A la Secretaria del Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, a Susana Rodríguez Márquez, a quien le aprecio nos tome la llamada telefónica. Secretaria, ¿cómo está? Muy buenos días. Pratíquenos un poco de los resultados de este gobierno en el marco de este segundo año de gestiones en territorio zacatecano. Buenos días. Buenos días, don Humberto. Con gusto saludarle a usted y a todo su auditorio. Efectivamente, desde la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, seguimos trabajando en este segundo año de resultados con la plaza reciente que estuvimos en el Congreso del Estado. Presentamos a los diputados y a toda la ciudadanía los resultados que tenemos al día de hoy en la Secretaría. Comentarles un tema polémico que sí quiero aclarar para que en el imaginario de la población tenga claridad en el tema de sus ejercicios. En la Secretaría, al día de hoy, octubre 17, tenemos un avance del 82% en el ejercicio del recurso público. Somos muy prudentes en el objetivo, que es la intención de utilizar el recurso público de manera eficiente, combustibles de precisión, por llamarle de alguna manera, para que lleguen efectivamente a tener obras de calidad que funcionen y que no sean elefantes blancos o que sean obras que en un lapso muy pequeño ya tienen fallo. Por eso estamos clarificando este tema. Por otro lado, decirle, don Humberto, que la Secretaría tiene dos vertientes, la del agua y el medio ambiente. En la del medio ambiente tenemos acciones importantes, la colocación de cuatro jardines polinizadores en diferentes puntos del territorio por donde pasa la ruta de la monarca, que tiene que ver con el tema de biodiversidad y de la conservación, no solo de las especies animales, sino también, evidentemente, de los seres vivos, como dependientes de la polinización. También decirle que estamos trabajando en el reglamento de la Ley de Cambio Climático recientemente aprobada en mayo de este año en el Congreso Estatal. Estamos preparando la visita del embajador para el próximo mes de noviembre, que estará por Zacatecas, además de los temas ambientales, está interesado en ver temas económicos de minería y de educación para esta ruta de movilidad estudiantil y de oportunidades para nuestro Estado. En el lado de agua y concretamente para la región de Fresnillo, donde nos escucha su auditorio, decirle que trabajamos con tres pozos que se pusieron en funcionamiento este año. Estamos trabajando en el equipamiento del que se incorporó el tiempo pasado, hace dos meses, en la colonia Guanajuato, y esperamos que el ayuntamiento radique los proyectos de otras obras para poder darle continuidad al tema del agua potable, pues en todo el territorio, pero principalmente en donde la densidad poblacional es mayor. Bien, estoy platicando con Susana Rodríguez Márquez, secretaria del Medio Ambiente del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado. Secretaria, en estos momentos derivados de la sequía, los 58 municipios estamos viviendo una situación gravísima. La falta de agua, con esto los espejos de la mayor parte de los pozos primordial y principalmente donde se extrae agua para uso doméstico, para tomar, sin duda va a haber una situación muy complicada. El gobierno y en el marco de la presupuestación de los recursos económicos para el año entrante, porque es donde estimamos, ojalá y me equivoque, se va a resentir un poquito más esto de la sequía, insisto, para agua, para los hogares, porque incluso, por ejemplo, aquí en Fresnillo, nunca habíamos vivido el desabasto más enorme que se ha tenido en la historia de esta ciudad. ¿Cómo programarse o qué acciones ejecutar para que el golpe no sea tan fuerte como lo estamos estimando? Efectivamente, tiene respecto a la razón, don Humberto. La sequía es un tema muy grave. No quiero ser catastrofista, pero tenemos que ser realistas para poder tomar acciones. El gobernador hace un par de semanas hicimos una visita, una gira a la mayoría de las presas que tenemos en el Estado porque tenía visita con el presidente de una reunión para exponer, entre otros temas, este que es muy grave y bien lo acaba de decir. El ciclo agrícola ya se perdió. Ya estas pocas lluvias que nos han caído estos últimos días, pues son benéficas. Todo el agua es bendita, pero ya no aplican para el ciclo agrícola. Y la situación se pondrá más crítica en el siguiente porque no habrá ni para la semilla. En el tema de agua potable, que es el que nosotros tenemos la competencia, la perforación que se está haciendo como una alternativa a que no hemos tenido lluvias, se está haciendo cada vez a mayor profundidad, lo que implica obtener agua de muy buena calidad porque tiene con metales pesados. Tenemos que considerar la inversión de una potabilizadora para poder empezarle, y también otras acciones de cloración para entregarle a la población agua potable y de calidad si no tendremos ya un problema de salud pública. Por eso hemos sido muy insistentes y muy puntuales en la aplicación de los recursos que de por sí son limitados. Tener muy claro qué se va a hacer, en dónde y qué resultado pretendemos obtener. Y por otro lado, don Humberto, sí hacer un llamado a través de sus medios que son tan escuchados y si ustedes son referentes en la población, de tomar acciones, que ya no es, esto no es un tema de una temporada, es un tema de cambio climático como tal. Las grandes cambios en la temperatura que hemos vivido en un septiembre en Zacatecas de 35 grados, nunca lo habíamos vivido, pero no hay que acostumbrarse, pero sí hay que tomar acciones. Esto es derivado, es un tema global, son acciones que dejamos de hacer hace mucho tiempo y ahora nos está pagando la factura a la naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues racionalizar el agua potable, abstenernos de lavar el coche con manguera, o sea, todas estas acciones que por años lo hicimos, ya no es posible. Y además enseñar a nuestros niños, a nuestras generaciones a las que les vamos a dejar este planeta un poco deteriorado o un mucho, a que esas acciones significan el cambio, el tener el agua, esta que se batalla mucho en tenerla en el municipio, pues que nos alargarla, que nos dure un poquito más, rehusarla, y por parte de las autoridades estamos expugnando. Ya este último trimestre del año es muy difícil, pero al mismo tiempo no dejamos de tocar puertas con los proyectos en mano para utilizar y reutilizar el agua. Esto es el agua tratada que tiene un final que se pierde, porque literal se pierde, puede rehusarse, rehusarse en temas de limpieza de calles, el tema de residuos de áreas verdes de información y no usar el agua potable. Eso es, estamos muy enfocados en el tema de usar las 3R en el agua potable y tanto también en el agua, en el lado de medio ambiente, con los residuos sólidos de último uso, que son muchísimos, pero todo esto es un cambio de hábitos en la vida de cada uno de nosotros, que significa una acción muy simple, significa sumar y alargar un poco más la vida en este país. Ok. Susana Rodríguez Márquez, yo le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada telefónica y que nos haya informado algunas de las acciones que el gobierno de David Monreal Ávila ha ejecutado en su segundo año de gestiones. Estamos a la orden, doctor. Cuando ustedes lo dispongan podremos informar de estas y de otras muchas acciones que tenemos no solo en Frenillo y el área metropolitana, sino en todo el Estado. Estoy con las puertas abiertas, secretaria. Cuando ustedes me digan, será un honor estar con ustedes. Gracias, secretaria.